Finalmente y después de haber entrenado este lunes con sus compañeros, Tigres le dio las gracias a Florian Tubá, el refuerzo bomba que nunca explotó, que llegó allá por 2021 y se va sin ser campeón, es más, ni siquiera jugó una final con el conjunto felino, bueno sin pena ni gloria el paso de Florian Tubá por Tigres, llegó con todo el cartel campeón del mundo, con la cantidad de dinero que pagó Tigres, recordemos 5 millones de dólares anuales, los que ganaba, bueno lo que estaba pautado que gane Florian Tubá, sin embargo después de un año y medio el francés se va del club, el extranjero sacrificado para poder inscribir a Nicolás Ibáñez en la liga, así que bueno después de haber entrenado el lunes, porque este lunes lo pudimos ver entrenando a la par de sus compañeros, viajó el viernes a Tijuana, no entró obviamente al igual que los otros dos partidos, este lunes formó parte de la de la práctica y al ratito nada más Tigres dio el anuncio a través de sus redes sociales de que Florian Tubá ya no formará parte del equipo, dio por terminada la relación laboral, es decir, es decir, o entendiendo el comunicado de Tigres rescindieron el contrato del francés, Tigres se saca de encima un sueldo muy alto, habrá que ver esos términos de rescisión, pero lo cierto es que Florian Tubá dejó de ser jugador de Tigres.